Le he dedicado mucho tiempo a esta disciplina, muchas horas de trabajo, muchas horas fuera de casa, me he perdido muchos eventos importantes en mi vida por estar disparando, que incluso me he planteado dejarlo por trabajar, o también he sacrificado que sea en el trabajo por dedicarle tiempo al tiro, porque nosotros no somos atletas profesionales, somos personas que trabajan y también se dedican al tiro y vamos a ir priorizando el tiempo, qué cosa está más cerca y ahí vamos jugando con el tiempo de cada día. La sensación de la previa, ese sazón que da una previa de la competencia, ese nervio, esa gana de estar ya dentro del campo disparando y eso es lo que me motiva a mí a competir, esa sensación, esa adrenalina que no puedes salir corriendo como en otros deportes, que te tienes que contener, que tienes que mantener la calma. Creo que cuando lo practicas, creo que te das cuenta de esas sensaciones, ¿verdad? Mi pensamiento está en el momento presente, trato de centrarme en el disco que me va a salir en ese momento, trato de hacer visualizaciones previo a cada ronda de tiro, pues me dibujo en un papel, en las posiciones que discos son los probables que me salgan y luego cuando ya estoy en la posición para disparar, voy teniendo una imagen mental de cómo va a volar el disco. Entonces, me centro mucho en ese preciso momento, ¿verdad? Creo que la estrategia que tenemos es confiar en el trabajo que hemos hecho, creo que en eso sí tenemos carta libre, si tal vez no cambiar la rutina de lo que hacemos en nuestro país, cuando estemos en competencia, pues repetir lo que hacemos acá, que no tenemos que cambiar muchas cosas para mantenernos en una buena línea y que la ansiedad no suba, ¿verdad? Porque si uno está solamente enfocado en disparar y disparar, llega un momento que la ansiedad le gana a uno. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre estar atento y estar relajado, ¿verdad? Es lo que tratamos y es lo que hemos logrado junto con nuestro entrenador y Adriana, ¿verdad? Mucho esfuerzo y mucha dedicación a pesar de tantas barreras y obstáculos que vivimos como atletas latinos, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados a tener todas las herramientas tan a la mano para poder continuar con el desarrollo, ¿verdad? Ha sido una carrera de 20 años de estar luchando en contra, a veces uno piensa que está en contra de la marea, pero uno se va fortaleciendo y estructurando para cuando llega la hora de hacer historia y a mí se me ha dificultado desde que empecé en mi carrera deportiva. Estuve cerca de ir a Atenas, estuve cerca de ir a China, de a Pekín, ¿verdad? Estuve, fui, se me pude ir a Londres. No fue una preparación la más adecuada que llevé para Londres. Después se me fue el chance de ir a Río 2016 por diferentes circunstancias, haciendo muy buena muy buen ciclo olímpico y luego tampoco pudiera ir a Tokio, se me dio ahora poder clasificar a París ganando el campeonato panamericano de los Juegos de Santiago 2023 y a partir de eso pues planteamos una meta, una muy buena estrategia. Bueno, quien la planteó fue mi entrenador Pedro Martín Farisa y fue también hecha y diseñado el plan que nos salió de maravilla Adriana y a mí, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a conversar qué tantas cosas hicimos o dejamos de hacer, pues es un montón de cosas, pero yo creo que lo importante fue que se juntaron los elementos, los elementos, pues hicimos muy buen clic con nuestro entrenador desde que él empezó, él encontró atletas comprometidos a hacer las cosas bien, la asociación de tiro con armas de caza le dio el apoyo al plan que él diseñó desde noviembre, diciembre de 2023 y se ejecutó el plan y fue algo, pues podemos decir sorpresa, pero no fue tan sorpresa porque en una Copa del Mundo yo quedé tercero, Adriana en otra competencia muy importante quedó cuarta que no es cosa fácil y ahora en la prueba más importante que fue Juegos Olímpicos llegamos en el punto máximo de nuestra preparación y fue muy bien diseñado, ¿verdad? Entonces, podemos decirle que fue un plan pues casi perfecto, pero ahora estamos con ganas de cosas nuevas, ¿verdad?